Sí, llegamos en buen momento. Creo que el equipo ha ido poco a poco dando mejor imagen. Creo que tenemos una buena puntuación de cara a lo largo que es el año y a todo lo que puede pasar. Y bueno, estamos contentos porque más allá de no haber perdido y de tener cinco puntos que está bien, estamos contentos porque la imagen está siendo buena, porque estamos compitiendo bien y porque el equipo está en buen momento. ¿Cómo te voy a bajar una prueba de Pueblo del Barça? Justo fue el empate para mí y bueno, es un día para sacar muchas conclusiones positivas. Más que el empate, ¿anímicamente también nos puede reforzar el hecho de haber ganado contra el Barça? Sí, bueno, el hecho de ser el Barça sí que hace que el punto tenga más valor, por supuesto, porque hay que ser realistas y sensatos y saber que es muy difícil sacar algo positivo contra esos equipos, pero también siempre que sea puntuar es bueno, sea contra quien sea y bueno, lo que está claro es que estamos un punto más cerca del objetivo. Bueno, personal, supongo que también muy contento del partido, los dos goles, del ambiente que se vive un poco en el sábado, de confirmar también lo de que la racha en casa no solo era en segunda, sino que en primera también se escapa. Sí, bueno, por partes, sí, personalmente contento, por supuesto, por los dos goles, pero más allá, como suelo decir, los goles son importantes, siempre lo son, pero me encuentro bien, creo que estoy aportando otras muchas cosas al equipo que son importantes y me hace sentir estar contento, pero seguir trabajando como si no hubiera hecho nada hasta ahora, porque no vale de nada pensar en lo que has hecho, sino trabajar para lo que viene y bueno, el ambiente del SADAR, la verdad que una vez más impresionante, creo que la gente sabe de sobra que es muy importante para nosotros, que si nosotros damos un mínimo ellos siempre responden y que si se vive el ambiente que se iba viviendo toda la temporada pasada y los dos partidos que llevamos en el SADAR de esta, pues seguro que va a ir todo muy bien. Pues la verdad que, bueno, llega en un momento que estamos bien, nunca sabes si un parón cuando estás bien es bueno o malo, pero lo que sí es verdad es que los fines de semana libres que hay en primera edición creo que son siempre buenos de cara a que el año se lleve mejor, porque al final cuando una temporada es tan larga siempre el final como que físicamente cuesta un poquito más, aunque la temporada pasada sí que es verdad que parece que no fue así y bueno, es un fin de semana diferente, también es verdad que como digo, de vez en cuando, quizás ahora porque acabamos de empezar no es que sea necesario, pero más adelante cuando necesitas un poquito, evadirte un poco de todo lo que conlleva el día a día, pues puede venirnos bien y bueno, ahora en este momento no sé cómo nos vendrá, pero lo más importante es que estamos bien. Bueno, pues en el personal, marcaste el gol en el 500 de Sassona en primera edición, es una estadística, pero me imagino que estar ahí en la historia del rumbo, que es algo positivo para ti, ¿no? Es el grave, ¿no? Sí, bueno, a ver, las estadísticas son bonitas, por supuesto, se quedan ahí para siempre y quizás me dé cuenta más cuando ya no esté. Ahora es algo que, bueno, me enteré después del partido, la verdad que no tenía ni idea y bueno, es algo bonito, siempre que formes parte de la historia de tu club es algo bonito e importante y también significa que estoy haciendo las cosas bien, que también es lo que más me preocupa. En lo colectivo, el objetivo es la permanencia, evidentemente, no sé si en los personales tenemos alguna marca de goles o algo especial para la temporada. No, mi único objetivo este año es que el equipo se mantenga en primera edición, más allá de que tenga más o menos protagonismo, porque creo que, siempre lo he dicho, lo más importante, si el equipo funciona salimos todos beneficiados y al final cada uno tiene que pensar en estar lo mejor posible para aportar al equipo lo máximo posible y bueno, a mí nunca me ha gustado ponerme, no sé, cifras de goles ni nada de eso, porque creo que sería un error. Yo me pongo objetivos y metas personales porque soy ambicioso y me gusta siempre mejorar en todo lo que pueda, pero más allá de eso creo que lo demás sería un error. ¿Cómo ha afrontado el colombino del MF? Bueno, pues con ilusión, siempre que haya un momento para competir es bueno. Creo que a todos nos gusta jugar partidos durante la pretemporada, por ejemplo, siempre lo más importante es evidente que es ponerse en forma, pero tú estás deseando jugar los partidos, que es lo que nos gusta a todos y bueno, será un partido bonito, seguro que hay un ambiente muy bonito y bueno, habrá un trofeo en juego también que, por qué no, vamos a por él, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.